Y atendiendo las múltiples demandas que tiene Cinco Saltos, por un lado, hoy creo que la gran noticia se la lleva a la apertura de sobres de la etapa 2 del hospital, una inversión de más de 750 millones de pesos para darle a Cinco Saltos la salud pública que se merece, que era un compromiso del gobierno provincial, y como siempre estamos cumpliendo con la palabra empeñada, pero sin dejar de descuidar temas que son más sencillos o de menor envergadura, pero que son iguales de importantes para la calidad de vida de los vecinos que viven aquí en Cinco Saltos. Uno tiene que ver con sus instituciones, nosotros siempre decimos que para que una ciudad, para que una sociedad tenga fuerza, tenga solidaridad, tiene que tener instituciones que estén fuertes, que estén sanas, que tengan actividades, que tengan vida, y para eso necesitamos que tengan una vida institucional de la mejor manera posible, y por eso capacitamos a 35 instituciones, asociaciones civiles que trabajan con adultos mayores, asociaciones civiles del deporte, de la cultura, que trabajan con personas con discapacidad, instituciones que tienen un laburo muy solidario en la comunidad, y es necesario que el gobierno provincial las acompañe en todo ese proceso institucional, con recursos humanos, con recursos económicos, y esa fue un poco la jornada que vimos ayer, que fue realmente muy gratificante, y hoy estamos viendo otra jornada gratificante en Cinco Saltos, que está dentro de la agenda prioritaria del gobierno provincial, que es poder acompañar a cientos de familias que hoy están con la necesidad de tener su título de propiedad, que no lo habían podido tener por el costo que esto significa para estas familias. Entonces vinimos a hacer una jornada de trabajo donde atendimos a más de 100 familias que tienen y cumplen los requisitos para acceder al programa de la ley Pierri, un programa del Ministerio de Gobierno, y estamos haciendo la recepción de la documentación y el asesoramiento para que prontamente puedan acceder a ese título de propiedad, que es lo que le va a dar la seguridad jurídica, que nadie se lo va a poder quitar. Lo importante, ¿no, Ministro? Recién hablamos con una vecina, que nos decía que ella vino por motos propios, pero que trajo con ella a muchos adultos mayores que por ahí no tenían el acceso a esta información de cómo acceder a la ley Pierri, cómo este de boca en boca va funcionando para que muchas personas puedan acceder a su título de propiedad. Y lo que nos pasa en la provincia es que hay mucha gente de avanzada edad, muchos adultos mayores que nunca tuvieron el título de propiedad, están sobre tierras que son del privado, pero no tienen forma de hacer la prescripción adquisitiva en el sede judicial porque es muy costosa. Bueno, la verdad que es gratificante que el Estado pueda formar parte y tomar la decisión de tener una política pública, una política de Estado que es garantizarle el derecho a la propiedad de todo el mundo, ¿no? Y eso creo que es muy importante, acá hay colaboración del Colegio de Escribanos, del Colegio de Agrimensores, hay un trabajo territorial entre provincias, municipios e instituciones que hacen posible que este programa se lleve adelante, ¿no? Para aquellas personas que previo al 2006, durante mínimo tres años, tienen la posesión ininterrumpida, de manera legítima de una propiedad que está sobre un título de propiedad que es de un privado, ¿no? Así que para lo público tenemos Mi Escritura en Derecho, que es otro programa que trabajamos en otras localidades.